¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Belita, bienvenidos a mi canal. En este video les voy a enseñar un DIY para su mami, porque ya casi viene ese día. Pero este es un DIY súper rápido y... esperen un poquito, ok. Y algo que su mamá va a usar muchísimo, le quiero agradecer a esta chava que me dio la idea de hacer este video para mamá. Y me dijo que sería buena idea coser una blusa. Así que gracias a Giselle Brizuela, espero pronunciar bien tu nombre. Gracias hermosa. Creo que no voy a hacer una blusa porque como hay diferentes tipos de cuerpo en mamás. Unas más gorditas, otras más delgadas. Creo que sería para mí difícil más atinarle la talla. Creo que sería más fácil que hiciera un tipo kimono o una cosita, no sé cómo le digan. Una cosita para cubrirse del calor y lo pueden usar mil veces. Y lo padre de todo es de que es una talla para todas. Así que si están interesadas, vamos a comenzar. Lo que me gusta mucho de este kimono es de que pueden usarlo para cubrirse del sol. Pueden ponerse cualquier camisa básica abajo. Y les recomiendo que compren un estampado bonito que no sea como que muy llamativo. Sino para que el outfit sea más neutral y su mami pueda usar su kimono con muchos más outfits. Así que escojan un estampado o lo que sea una tela más neutral. Lo primero que vas a hacer es agarrar tu tela. Les juro que este es el DIY más fácil. Lo único que necesitan hacer es agarrar su tela y doblarla por la mitad. Ahora aquí van a hacer un corte por la mitad del kimono. Pero solamente un pedazo de tela, no atravesarlo hasta acá. Y ya después que hagan eso, si quieren pueden hacer un cuellito en la parte del kimono como yo hice aquí. No necesariamente lo necesitan hacer, pero es para que se vea más, para que esté más cómodo el kimono. Y ya después lo que van a hacer es coser las manguitas de este lado. Asegúrense de dejarle un espacio para que quepa la mano. Las manos, perdón. Los brazos, perdón. Y ya después lo único que queda es hacerle bastilla y es todo. ¡Suscríbete al canal! Eso es todo, 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 todo lo que tienen que hacer. Ya si le quieres poner algún bordadito, alguna florecita, algo para decorar, algún bordado. No os lo voy a enseñar porque no soy tan buena bordando, pero si ustedes sí son buenas le pueden hacer algo así bonito, algún detallito. Y bueno chicos, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho este video. Compren su tela, comprenla ya, ya, ya para que tengan tiempo y no queden, para que no anden apurados a último momento en hacerle algún regalo a su mami. Así que bueno, nos vemos en la próxima, los quiero mucho, hasta luego.